A nuestros congresistas que se encuentran aquí presentes, parlamentaria andina, Hilaria, Rubén, Johnny, a Felipe, nuestro alcalde, a todos los vecinos que están acá, a los compatriotas, las escoltas, las escoltas, los colegiales que están aquí. Quiero decirles que primero, mil disculpas por la demora, les pido mil disculpas. Hemos estado inaugurando hoy día el Instituto Superior Tecnológico de la Fuerza Armada que va a permitir dar capacitación a los jóvenes que hacen el servicio militar, donde se les están dando cinco carreras de las doce que vamos a implementar y son las que tienen más demanda hoy día en el mercado laboral. Les estamos dando oportunidades a los jóvenes que hacen servicio militar que de ahí puedan salir con un título profesional. Hemos suscrito la ley de los institutos superiores tecnológicos, el proyecto de ley, y lo hemos enviado al Congreso de la República. Esta ley va a permitir que los que han estudiado en un tecnológico puedan, si quieren, continuar una carrera universitaria. Esos cursos son homologables a los cursos que llevan en la universidad. Así que simplemente completan su carrera y después pueden salir con un título de ingeniero, un título universitario. Entonces, seguimos trabajando de la mano de sus autoridades locales, trabajamos con las organizaciones, y en este caso entendemos la situación de Ancón. Sé que Ancón no quiere más penales, lo que quiere es desarrollo. Vamos a trabajar juntos. Ahí estoy recibiendo los proyectos que tiene Felipe. Voy a verlos y los vamos a llamar para conversar en la Casa de Gobierno. Por lo pronto, les hemos dado un poco más de 4 millones para pistas y veredas. Ahora que tenemos hoy día, hoy día que tenemos delegación de facultades para impulsar la economía, estamos sacando proyectos a través de los decretos legislativos para poder impulsar la titulación de la propiedad para poder sacar el llamado leasing inmobiliario, que va a permitir que el que alquila un departamento en ese mismo rubro pueda también ir comprando el departamento, de tal manera que en el futuro también pueda ser propietario. Estamos efectivamente trabajando una zona acá para que se coloquen industrias, para que haya empleo, y también estamos trabajando el túnel, el paso desnivel de la avenida La Gambetta, que va a permitir también descongestionar este corredor de la Panamericana que para totalmente atorado. Así que son obras que tenemos que ir avanzando para que en el futuro Ancón tenga esa oportunidad de seguir desarrollándose. Pero además de esto, además de esto, este gobierno nacionalista ha priorizado la política social. Nosotros hemos priorizado, hemos construido políticas de Estado. Una cosa es un programa social, una cosa son dos programas sociales que se aplican en tal sitio uno y el otro se aplica en otro sitio. Pero construir una política es institucionalizar una visión integral de cómo el Estado puede ayudar al ser humano y a la familia, desde que el niño esté en el vientre de la madre, hasta que llegamos a la adultez y hasta cuando llegamos a la tercera edad. Es por esto que hemos venido construyendo el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, el famoso MIDIS. Dentro del MIDIS hemos creado una rectoría de programas sociales de primera y segunda generación. Hemos creado programas que antes no existían, como por ejemplo Pensión 65, o por ejemplo Jalí Warma, o por ejemplo Cuna Más, y tantos otros programas más que vamos creando. Entonces tenemos hoy día, desde el vientre materno, tenemos el acompañamiento a las madres, a las mujeres que están embarazadas. Les hemos asegurado en el Seguro Integral de Salud del CIS, a todos los niños de la primera infancia, para que las madres no tengan que estar pagando cuando van a atenderse. Simplemente reclamen, inscriban, saquen el DNI a su hijo y automáticamente entran al Seguro Integral de Salud. A los chicos que entran al colegio, estamos creando la costumbre que todos los años, al inicio de clases, viene un examen médico, para ver los problemas que pueden tener nuestros hijos. Y vean ustedes la cantidad de niños que aparentemente uno pensaba que no tenían buena comprensión de lectura, y que era en realidad un problema de usar lentes. Y con eso, nuestras criaturas muchas veces leen bien y comprenden todo. Y también, dentro de la currícula escolar, estamos recuperando la jornada completa, en los primeros mil colegios a nivel nacional, estamos recuperando la jornada completa. Porque lo que pasó era que había una demanda de colegios y no se construían colegios. Entonces lo que se hacía era que el colegio tuviera dos turnos o tres turnos. Y para cuadrar los dos o tres turnos, recortaban la jornada escolar. Entonces nos quitaban educación física, historia del Perú, etc. Una serie de asignaturas. Hoy día estamos recuperando esa jornada escolar. Para los que terminan la secundaria, les estamos dando beca 18, beca licenciado, beca para los que quieren seguir la carrera de maestro, beca docente. Un sinnúmero de becas estamos dando. Hoy día tenemos ya 72 mil jóvenes, 72 mil jóvenes beneficiarios de todo este sistema de becas. Dentro del país y fuera del país. Y este programa lo empezamos de cero. Tiene el programa beca 18, tiene la acreditación de calidad internacional, ISO 9001. Pero avanzando, también hemos creado, o mejor dicho, hemos fortalecido programas que ya existían. Que permiten a los jóvenes hacer trabajos rápidamente. Y también hemos hecho pensión 65, que eso no existía. Hoy día tenemos más de medio millón de adultos mayores que tienen esta pensión, que son los pobres extremos. Y tenemos que trabajar con los alcaldes para poder identificar dónde todavía hay adultos mayores en extrema pobreza o pobreza para ayudarlos, para que tengan una oportunidad. Esa política social se queda para el país. Se queda como un legado del gobierno nacionalista, la construcción de una política social. Además, estamos creando, estamos fortaleciendo la política educativa. Por primera vez en la vida de la República, casi 200 años, el Estado se atreve a invertir más del 3.5% del Producto Bruto Interno en educación. El Estado peruano, desde que se creó, jamás invirtió más del 2.9% del Producto Bruto Interno en educación. ¿Qué significa medio punto más? Son más de 4.000 millones de soles que estamos entregando educación para construir más colegios, para darle mejor salario y una carrera meritocrática al maestro. Cada año estamos enviando aproximadamente 500 maestros al extranjero a capacitarse. Están yendo a España, a Estados Unidos, a Canadá y a otros países más. Cada año estamos abriendo puertas que antes no se le abría a un maestro. Pero no es suficiente, somos conscientes que no es suficiente. Pero ya es un paso que estamos dando. Es un paso que estamos dando. Y vamos a seguir avanzando porque estoy convencido de que la única manera de derrotar a la pobreza y a la desigualdad es a través de la educación. Y eso es lo que estamos haciendo. Esa es otra política social, otra política de Estado de este gobierno nacionalista. Y ahora estamos impulsando una tercera política de Estado, que es la diversificación productiva. No queremos que el Perú, o mejor dicho, el Perú no puede continuar desarrollándose, creciendo, si nos mantenemos como un país exportador de materias primas. donde vivimos de la venta de los minerales, del gas, del petróleo. Bueno, ahora ya somos importadores de petróleo. Somos exportadores de materia prima. Fundamentalmente eso vivimos. Pero el mundo ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Ya no es posible pensar que un país puede desarrollarse vendiendo materias primas. Y en realidad no hay ningún país desarrollado que lo haya hecho exportando minerales. Tenemos hoy día que crear industria. Tenemos hoy día que ayudar a las pequeñas y microempresas. Tenemos hoy día que capacitar a nuestros jóvenes. Creemos que hoy día la mejor inversión que se puede hacer es en la capacitación, en la inteligencia de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Y estamos creando esta política de diversificación productiva. Por eso es que aquí en Ancón hay ya un proyecto de 1.300 hectáreas que el Ministerio de la Producción lo está trabajando para generar empresas, para generar industrias y para levantar a Ancón. Esa es parte de esta política de estado de diversificación productiva. Todo esto es pensando en el futuro. Es pensando en que nuestros hijos van a heredar nuestra tierra y deben ser propietarios y deben defender su patria. Cada uno de nosotros la defenderá en la medida que esté mejor capacitado. Así que tenemos que invertir en educación, pero también sin descuidar lo social, sin descuidar la infraestructura que tenemos que construir. Y también avanzar en lo que es darle la posibilidad de que la gente tenga su título de propiedad. Que la gente pueda ser propietario de su tierra y no simplemente un propietario o inquilino precario. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Yo les agradezco esta reunión. Muchas gracias a estas muestras de alegría. Les mando un fuerte abrazo de Nadine. Nadine está trabajando, trabajando duro por las mujeres del Perú, por los niños. Por eso, nosotros no nos detenemos ante la calumnia, ante el insulto, ante el intento de manchar honras como se hace acá, como si fuera un deporte. Nosotros no nos detenemos. Estamos más fuertes, más unidos y seguimos trabajando por el pueblo peruano. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ancón! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! ¡Muchas gracias! Bien, eran las palabras del presidente de la República. Aquí en la cooperativa Virgen del Rosario, en el distrito de Ancón, donde el jefe de Estado es el invitado principal de esta ceremonia de inauguración de pistas, veredas y áreas verdes. Recibe por parte de los vecinos como obsequio el presidente de la República una torta con motivo de su cumpleaños. El día de hoy, el presidente de la República está de onomástico, cumple 53 años de edad y ha recibido el saludo de los vecinos de Ancón. en esta participación en la inauguración de las nuevas pistas y veredas y áreas verdes en la cooperativa Virgen del Rosario.